y y ya les va a dar de comer aquí vemos como le das de comer ¿me puedo acercar más? ¿no se espanta? no vemos aquí como comen alimento del que le da el humano aquí pasan fibulais les va a dar baje con el huesito hola fibulais buenos días buenos días esos son los opilotes amigos hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.